¡Qué hermoso silencio! Caminando, disfrutando de un paseo en este día de fiesta, Día de la Constitución. Aquí en 15 minutos escasos del centro de Granada, de la Almería, perdón. Estamos ahora disfrutando de este paisaje que nos hace relajar la mente, relajar el espíritu y observar la maravilla de la naturaleza. Es increíble pero hay gente de espíritus y de mentes cerradas que me dicen estando a 15 minutos de vivir del centro de Almería escasos, 15 minutos escasos no más, que cómo es que me he ido a vivir tan lejos y apartado de la civilización. No cabe duda y cada día lo compruebo más que las estructuras mentales de la gente o de la gran mayoría de la gente o de la gran mayoría de la gente están bastante limitadas. ayer mismo hablando con una persona empleado de un cliente mío me decía pero ¿y quién va a cambiar todo esto? yo me quedé perplejo ante su pregunta ¿no? para ser fría todo esto a lo que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad ¿no? ¿cómo que quién va a cambiar todo esto? y me puse a pensar pues nosotros ¿quién va a ser? no me entendía era como si estuviera hablando chino con un hombre de habitante del Congo belga eran dos mentalidades totalmente opuestas y más experiencias que tengo en este sentido yo me digo muchas veces si no abres tu mente o como dijo me pongo aquí en el blog la mente no sirve de nada si no se abre es momento de que los seres humanos abramos nuestra mente para realmente conseguir obtener una masa crítica y como bien dice en la tele del centésimo mono poder así cambiar nuestra realidad aquí vemos aquí acabo de descubrir un caracol chapa este caracol y vemos lo que somos ante la vida esto prácticamente es un fósil viviente ahora vine a recolectar estos fósiles vivientes estas conchas de caracoles del caracol chapa primo hermano de los amonites de hace más de 5 mil millones de años bueno este es un buen momento para reflexionar para descansar no se le puede dar la espalda de golpe al sistema desde luego que no es imposible pero si ir creando dando los pasos y creyendo que si que se puede conseguir una sociedad mejor y esto solamente se puede conseguir a través de la creación de una nueva conciencia en que todos sobre todo seamos mejores seres humanos mejores personas en fin todo es posible pero desde luego el cambio empieza por uno mismo y dejando que de ser unos simples espectadores empezando a actuar de mil formas mil propuestas sobre todo pensando reflexionando mejor dicho como podemos mejorar cada uno de de nosotros bueno pues les dejo con este espectacular paisaje en esta tarde silenciosa son las 13 horas con 20 minutos aproximadamente y bueno hasta el ruido de las moscas se puede oír de tanto silencio muchas gracias